La violencia no es solo la guerra, la violencia vive en tu interior, ella crece y gobierna tu vida, la violencia es la falta de amor. Somos los responsables de nuestro futuro, yo no quiero morir por morirme, solo quiero morir por amor, si tu vida no tiene sentido, si la culpa no te deja vivir. Solo hay un camino, la verdad y la vida, Jesucristo te ama. Tienes derecho a vivir, porque Dios te dio la vida, tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, vivamos el amor, no la violencia. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, tienes derecho a vivir, si Cristo toma tu vida. Hay un momento especial en la vida, en que debes buscar la verdad, conocer a Jesús cara libre, una nueva criatura serás. Solo hay un camino, la verdad y la vida, Jesucristo te ama. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, vivamos el amor, no la violencia. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, Tienes derecho a vivir, si Cristo toma tu vida. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, Tienes derecho a vivir, si Cristo toma tu vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, Tienes derecho a vivir, si Cristo toma tu vida. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, si Cristo toma tu vida. Tienes derecho a vivir, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, Tienes derecho a vivir, si Cristo toma tu vida.